Hola, ¿qué tal, amigo de la supervivencia? Hoy te presento una lista de reproducción donde vas a descubrir todas las religiones de Conan Exiles, sus secretos, sus templos y todo lo que necesitas saber para evolucionar tu templo en Conan Exiles. Así que si aún no estás suscrito, espero que te suscribas, des like a este vídeo y pases a ver la lista de reproducción completa donde te voy a explicar todos los secretos de las religiones de Conan Exiles. Así que vamos a ello. Hola, amigos de la supervivencia. Soy Xaviki. En este vídeo vamos a hablar de la religión de Ymir. Ymir es el señor de la guerra y las tormentas. Se dice que los gigantes de hielo son hijos varones de Ymir, mientras que su singular hija, Atali, se dice que acecha los campos de batalla de los hombres atrayéndolos a su muerte en los desiertos congelados del norte. Según los Nordheimer, cuando un guerrero cae en la batalla, van al Valhalla, el gran salón de los banquetes de Ymir, para cenar y luchar para siempre. Cuando se invoca, Ymir toma la forma de un gigante de escarcha, empuñando un enorme hacha y dejando un rastro de escarcha a su paso. Tenéis dos formas de aprender la religión de Ymir. Una de ellas es gastando 50 puntos en el aprendizaje en conocimientos, y la otra es ir a esta posición en el mapa que te voy a indicar ahora mismo. Si queréis aprender Ymir, tendréis que ir a esta posición en el mapa. Estamos exactamente en el campamento de los desterrados, que se encuentra en la casilla C12. En ella veréis que tenéis un gigante del hielo con el que tendréis que hablar, y os daré la opción de aprender el altar de Ymir. Una vez que tengamos aprendido el altar, ya podremos construirlo con la ayuda del martillo. El altar nos va a proporcionar estos objetos. Hielo, la chola escarchada, es la que nos va a permitir quitar almas, o en este caso fragmentos de hielo de los otros NPCs, para poder evolucionar nuestro altar. Si os fijáis, nos pide 30. Eso significa que tendremos que liquidar a 30 NPCs y traer el fragmento de hielo para poder evolucionar el altar. También nos permite craftear los perceptos de Ymir para que otro compañero pueda aprender la religión, y nos permite craftear las flechas de fragmento de hielo. Yo he crafteado aquí unas cuantas, y como veis, las flechas creadas con fragmentos de hielo tienen una reducción de salud de 11 y una penetración de armadura de 17. Son unas flechitas normales, como podéis ver. Si evolucionamos este altar, pasará a llamarse altar ensangrentado de Ymir. ¿Qué nos permite hacer este altar? Además de la chuela, de los perceptos de Ymir y de las flechas de fragmento de hielo, nos va a permitir crear una armadura especial para este templo. Una vez crafteada esta armadura, vamos a ver sus stats. El casco o majestad de invierno es una corona que irradia frío invernal. El valor de armadura es 132, se trata de una armadura pesada y aumenta el daño de fuerza en un 3%. El amparo de Ymir es una pieza de armadura para el pecho que protege con la fuerza de un gigante helado. El valor de armadura es de 231, también se trata de una armadura pesada y tiene un 3% de daño de arma de fuerza. El poder de Ymir, valor de armadura 66, se trata de unos guanteletes que dan un toque helado. También es una armadura pesada y también proporciona un 3% en daño de arma de fuerza. La pernera de Ymir, calzas marcadas con las runas de Ymir, también se trata de una armadura pesada de 165 de valor y un daño de arma de fuerza del 3%. Y por último, la zancada de Ymir, que son unas botas que crujen como la nieve a cada paso. Tiene un valor de armadura de 66, se trata de una armadura pesada y también otorga un 3% de daño al arma de fuerza. Y en las estadísticas, vemos que la armadura tiene una reducción total de daño del 56%, un valor de armadura de 660 y tiene 3 puntos de resistencia a la temperatura y 3 puntos de resistencia al frío. Además de los materiales, en esta ocasión nos va a pedir 75 almas para poder evolucionar nuestro templo. Y una vez evolucionado nuestro templo, además de la armadura y de la chuela y de las flechas que podíamos hacer antes, vamos a poder hacer la grieta glaciar y la ruina del enemigo. Y ahora las craftaremos también para ver qué stats tienen. Además, también podremos craftear hielo negro si no disponemos del cerca, aunque nos va a costar bastante hielo normal. Empezamos con la ruina del enemigo. Se trata de una hacha de una mano que tiene una reducción de salud del 54%, 0% de penetración de armadura y peso de 4%. Y la grieta glaciar, que también se trata de una hacha de una mano con 36 puntos de reducción de salud, 0% de penetración de armadura y algo más difiera que su hermana mayor. Y además de la chuela escarchada, también vais a poder craftear una chuela que se llama Escarchada Bendecida. La diferencia entre las dos achuelas simplemente es la durabilidad. No os va a farmear más almas, aunque también el peso es mayor. Y como no, también vamos a poder craftear la cúpula de protección y su dios. Para poder invocar el ritual de protección o poder invocar el dios para atacar una base, es imprescindible que tengáis un sacerdote Tier 4 en el templo. Yo el único que he encontrado con espadita es Gron, el elegido de Ymir. Vamos primero con la cúpula de protección. Para ello nos va a pedir 500 manifestaciones de fervor, 500 almas. Así que ya podéis limpiar de NPC todas las tierras del exilio y todo Shipta. Mientras sale el ritual de protección te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta a este vídeo y deja tu comentario por si tienes alguna pregunta. Pasados unos 30 minutos ya tendréis lo que es la protección de Ymir. Podemos ver la protección que ejerce el templo sobre un área bastante grande y eso va a impedir que puedan invocar un dios y destruir vuestra base. Pero ahora llega el momento de invocar nosotros a nuestro dios. Podemos invocar al dios Ymir. ¡Gracias! 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 Como todos los dioses dispondréis un minuto para controlarlo y destruir la base enemiga. ¡Gracias! Y esto es todo lo que hay que contar del dios Ymir en Conan Exiles. Si te ha gustado este vídeo dale a like, comenta y deja tu suscripción. Y si sigues viendo la lista de reproducción pasarás al siguiente dios. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!